Para hacer nuestra corona vamos a necesitar la regla, crayones, pega, lápices de colores, tijeras, marcador o un lápiz de carbón, sticker si tú quieres o cual que tengas, papel para dibujar la corona y pumps o algodones de colores para decorar la corona y nuestro todo empeño y creatividad. Manos a la hora. Primero que nada vamos a coger nuestra regla y la vamos a medir 2 pulgadas de aquí a acá y lo vamos a marcar, hacer un puntito porque es de aquí a acá por el ancho de la corona. Ahora vamos a medir de extremo a extremo. Vamos a poner esto así y cuando tengamos ya medido trazamos una raya. Para hacer nuestra corona, además de medir de acá a acá y tener la raya de extremo a extremo, tratamos de que sea doble para que pueda no hacerlo dos veces. Así que vas a medir, para hacer triángulos, vas a medir de esquina a esquina por lo menos unas 3 pulgadas de marcas de marcas de este lado desde aquí arriba hasta aquí abajo. Veamos cómo se ve. Así se ve el dibujo de la corona. Fíjense que está aquí el ancho. Están los zigzags que vienen siendo los triángulos. Ok, y ahora vamos a recortarla. Recortamos doble papel, así va a quedar la corona. Ok, y la vamos a pegar de extremo a extremo para que haga otro triángulo. Cuando nuestra corona esté recortada en forma de triángulos, vamos a proceder a dibujar. Aquí yo dibujo una flor. Usted puede dibujar lo que usted desea. Una mariposa. Usando su creatividad. También puede utilizar pegatina. O cualquier clase de pegatina como está aquí. O simplemente picar papel de construcción en pedacitos y pegarla. Y haces tu corona. Puede ser una corona de princesa o puede ser una corona de príncipe. Como usted desea. Miren qué bonita nos quedó la corona. Espero que la hayan disfrutado y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!